¿Qué hacer? Ya estamos nuevamente con ustedes, amigas y amigos oyentes, estamos en ¿Qué hacer? Ya lo saben, así que no se despegue hasta el mediodía acompañándolos durante todo este tiempo y conversando con especialistas. Michael, llevamos trescientos noventa y un días desde que se declaró el estado de emergencia y sin duda esta situación a raíz de la pandemia ha cambiado nuestras dinámicas de vida, nuestras perspectivas, expectativas, incluso si hablamos del tema económico es un sector muy muy afectado, ¿No? Sobre todo en algunos empleos. Por eso es necesario también abordar la posibilidad que tengamos de conseguir el trabajo ideal, de tener un trabajo que podamos decir este esta es la chamba que quiero, que necesito en este contexto de pandemia. ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Qué preguntas debemos respondernos para conversar y y y ver todo esto? Ya tenemos la presencia de Víctor Tejerina, el exgerente general del laboratorio de talento. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a qué hacer en nacional. Hola, hola Sofía, hola Michael, gracias por la invitación y y y bueno, gracias gracias por por poder abordar este tema tan tan importante ahora en los trescientos noventa y un días como tú dices que ya llegamos pues de de pandemia, ¿No? Claro, claro, Víctor, y lo que decía Sofía, es cierto, muchas familias se han visto afectadas precisamente por eso, por la falta de empleo, muchas personas han perdido su trabajo, bajo esa perspectiva, ¿Qué criterios debemos tener nosotros para conseguir un próximo empleo, Víctor? Bueno, para para primero para ponernos en contexto, si bien tenemos trescientos noventa y un días, hubo muchas personas que ya antes de la pandemia se encontraban buscando trabajo, o sea, que ya estaban de repente. También. Entonces, tienes personas que ya tienen este tema de estar fuera de de un trabajo pagado, remunerado formal, más de un año, y luego tienes las personas que durante la pandemia, las a las empresas han ido tratando de reducir costos, y esto ha hecho pues que muchos pierdan su trabajo por estas reestructuraciones, ¿No? Las empresas no han podido más, si bien el gobierno hizo algunos esfuerzos como la suspensión perfecta y todo, igual hubieron muchas empresas que 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 sacaron, ¿No? Entonces, de hecho, cuando tú pierdes un trabajo, pierdes ese ingreso económico, lo primero que tratas de hacer es tratar de recolocarte, ¿No? De buscar un nuevo trabajo. Como decía Sofía, siempre pues uno piensa en el trabajo soñado, ¿No? Cosa que ahora en pandemia es muy difícil porque ya es quiero trabajar, ¿No? O sea, el tema soñado queda un poco aparte y tú dices necesito generar ingresos, ¿No? Entonces, es y y y y conversando con headhunters y con agencias, pues que 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 nosotros tenemos alianzas estratégicas, nos dicen, pues, que si antes para un puesto de trabajo postulaban cien personas, ahora postulan más de mil personas, ¿No? Y que les llegan muchos currículums y y y y es y ya se hace hasta un poco difícil este tema de analizar a todos estos perfiles que llegan para una oferta laboral. Entonces, a lo que tú vas, Michael, ¿Qué consejos? Uno, buscar de repente alguna asesoría de alguien que haya tenido experiencia en recursos humanos o de algún profesional que se encuentre ahorita en alguna posición en en alguna compañía como para que te asesore y te diga cómo abordar de repente cómo llevar mejor estas entrevistas y el segundo tip que podría darles es tener un currículum muy dirigido a logros y y y ya no se estila pues tener ahora de cuatro o cinco páginas un currículum porque eso tiende a que el de recursos humanos no lo termine por leer sino que ahora hay hay modelos de currículum un poco más directos y que son de máximo de dos páginas, ¿No? Entre una y dos páginas donde pones lo más resaltante de tu experiencia laboral. Sí, y y hablando de de esta experiencia laboral tan necesaria, es tan determinante para conseguir el trabajo, es decir, hablo de la gente joven, de los recién egresados, cómo podrían apostar por un trabajo ideal o digamos, en esa etapa todavía no no se piensa de esa manera, ¿Qué qué opinas al respecto? De hecho, nosotros en en laboratorio de talento también recibimos muchos jóvenes que están en esta etapa de buscar prácticas o que están terminando la universidad o que de repente han tenido alguna experiencia pequeña, pero aún así sueñan pues con tener el trabajo, pues siempre un joven dice, no, yo quiero irme por marketing, yo quiero irme por ventas, no, yo me ubico más en el área de finanzas, yo me ubico más en el área este logística, pero al final terminan por 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 coger cualquier trabajo porque esa necesidad de querer trabajar y de querer generar ingresos, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo primero que se le podría aconsejar a un joven? Que haga un mapeo general de 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 trabajos y que también pueda hablar con personas allegadas o con profesionales que este tema del networking y de y de tener una red de contactos amplia te ayuda mucho porque conoces de primera de primera línea a las personas que están trabajando en estas posiciones y te pueden orientar de una mejor manera, ¿No? Entonces, conseguir un trabajo cuando recién sales de la universidad puede tornarse muy difícil o o de repente si con si consigues una asesoría es muy buena puede tornarse muy fácil, ¿No? Claro, ahora Víctor, hay muchas personas, hay muchos jóvenes que han encontrado en algunas herramientas digitales, la forma de poder mostrar su currículum, el LinkedIn, por ejemplo, es una buena opción para que los chicos promuevan ahí su su empleabilidad, o no, no es no necesariamente la forma por la cual ellos pueden optar un puesto laboral. No, de hecho, LinkedIn, tanto para jóvenes como para personas mayores, este es es muy importante, es muy muy importante, ¿No? Y hay otros hay otros buscadores como Laborum o de repente Boomerang, en donde uno puede encontrar estas opciones porque las empresas comienzan a publicar, ¿No? Entonces, LinkedIn es una de las redes sociales más importantes para búsqueda laboral porque te permite tener muchas herramientas. Es más, creo que la mayoría de personas utiliza solamente entre el 20 y 40 por ciento de herramientas que te da LinkedIn y es y tienes cursos gratuitos en Google en donde te pueden dar este mejores tips de cómo tener un perfil robusto en 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 LinkedIn y que te pueda ayudar a que las empresas como Headhunters o las mismas empresas que están buscando gente vean en en LinkedIn pues un perfil completamente trabajado y elaborado para una búsqueda laboral que que pueda conseguir un con mayor éxito pues este este tema de de poder firmar para alguna empresa, ¿No? Entonces sí, LinkedIn de Michael es importantísimo, pero es importantísimo si lo sabes usar. Entonces yo le recomendaría a la gente que se capacite en LinkedIn con cursos gratuitos que encuentras en Google, no tienes ni siquiera que pagar, o sea, y puedes armar un buen perfil de LinkedIn, colocar tu currículum, decir qué es lo que buscas, comenzar a agregar personas que están en Headhunters, comenzar a agregar personas que están en recursos humanos, que son estas personas que siempre están buscando profesionales, ¿No? La favor de recursos humanos es atraer talento. ¿Cómo atraes talento? Utilizando estas herramientas como LinkedIn, entonces es muy importante pues que que tengas un perfil llamador, ¿No? Un jalador de 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 estas personas que están buscando, ¿No? Claro, entonces si empezamos a hacer un resumen o los pasos que hay que seguir, primero hay que conocer el panorama, es decir, qué es lo que necesita el mercado en el ámbito en el cual yo me quiero desarrollar, ¿Cierto? Así es, investigar, abrir la mente, comenzar a hacer tu research, de 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 estar buscando el trabajo, eh, por donde tú quieres ir, ¿No? Y los currículums tienen que ser sumamente cortos, eh, orientado a logros. Eso nosotros nosotros lo que lo que siempre decimos en en laboratorio de talento es que sea digerible, ¿No? Que sea entendible, que sea jalador y que para que las para darle la facilidad a las empresas de que de que sepan cuál es tu experiencia. Claro, además, además, ahora ya no se trata de enumerar, eh, Víctor, cuántos cuántos trabajos has tenido, sino los logros, lo que uno ha conseguido en ese puesto de trabajo, ¿Es cierto? O sea, esa sería la clave, lo que debe ir como que la carnecita de nuestro currículum. El currículum está ahora en base al logro, ¿No? De la última experiencia laboral que hiciste, ¿Qué cosas conseguiste? ¿Qué cosas lideraste? ¿Cuáles son los resultados que tú le diste a la empresa por la cual tú trabajaste? Ya no se pone tantas funciones, yo hice tantas cosas, no, sino yo logré, yo hice esto, ¿No? Entonces, eso es como como parte dos en el tema de currículum. Y como parte tres, ya que Sofía nos nos ayuda un poco a darnos orden y a numerarnos, este, las las cosas que tienes que hacer, es este tema de practicar para la entrevista, ¿No? ¿Cuáles son las preguntas tipo que te pueden hacer? ¿Cómo tú puedes abordar diferentes temas? O si tú tienes alguna experiencia que quieras contar, ¿Cómo podrías hacerlo para que no suene que estás interrumpiendo la entrevista, sino para que suene que tú estás contando tu experiencia y las mejores cosas que hiciste, ¿No? Claro, y es muy importante, es muy importante, sí, sí, vas a decir algo más. En el currículum sale de repente que yo hice crecer en ventas, mi zona, este, tú tienes que explicar después cómo lo hiciste, ¿No? Y para eso es la entrevista, porque en el currículum no lo vas a poner cómo lo hiciste de repente, pero sí en la entrevista puedes explicar cómo lo hiciste, y es ahí lo 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 enriquecedor de esta entrevista, en donde tú puedas explicar tu currículum, ¿No? Muy bien, muy bien, muchas gracias, Víctor, ha sido un placer poder conversar contigo, ¿Dónde te pueden ubicar, o dónde nos pueden encontrar? Sí, de hecho, nosotros pues en la consultora tenemos una página web donde hemos tratado de poner toda la información posible de los servicios que nosotros brindamos, y que es www.laboratoriodetalento.com.p, ahí pueden ver la experiencia de todo el staff de profesionales que estamos trabajando para poder ayudarlos, y también estamos en Facebook como laboratoriodetalento.com.p, y en Instagram también como laboratoriodetalento.com.p, así que ahí nos pueden buscar, y nosotros felices de poder ayudarles, de darles asesoría, y poder conversar, porque en el Perú lo que sí tenemos es mucha diversidad, entonces tenemos de todo tipo de perfiles, de todo tipo de trabajos, y para nosotros siempre es enriquecedor conocer a más personas. Claro, claro que sí, además, orientación es lo que necesitamos, Víctor, así que te agradecemos también esos minutos que nos ha brindado Víctor Tejerina, que estuvo dialogando con nosotros, Sofía, acerca de cómo conseguir el trabajo ideal en pandemia. Nosotros seguimos con más entrevistas, aquí en Qué Hacer en Nacional. 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 ¡Gracias!